ch 연abas no me sirven nares a no me voy a grabar una katana vamos a meter metelo no me atiendes tomalo quien le ha puesto esta foto soy yo pero con alguien ¡Nícolas! La bola es que paga La bola es que paga ¿Qué has puesto esto? ¡Quítalo! ¡Lino del diablo! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Qué toquitas! ¡Tarapum! ¡Mí Katana! ¡Está bonita! ¡Piando a la Virgen María! ¡Que nadie me ve! ¡Ahhh! ¡Me sujeté! ¡Ahhh! ¡Qué bonito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!